hola amigos buenos días son las nueve y ocho minutos de la mañana del 22 de septiembre de 2024 estamos a domingo y estamos como podéis ver en xativa yéndonos a nuestro parque de salida favorito al lado de la vía del tren un día para hacer que pues para hacer 10 o 12 kilómetros suaves allí en nuestro camino de tierra pero antes antes que tenemos aquí aquí tenemos el porta herramientas que se nos rompió ayer en el gran fondo alberto contador se rompió lo dio todo como podéis ver lo dio todo ya está aquí roto la cinta que es lo sostiene por el lateral agujereado por arriba la cremallera rota también bueno la verdad es que lo ha dado todo ha estado con nosotros desde el año 2020 después de la pandemia lo compré después de la pandemia cuatro años con nosotros y llegó el momento de tirarlo a la basura a tirarlo a un contenedor pero antes me va a servir para hacer este vídeo que va a servir de metáfora este porta herramientas me va a servir de metáfora para este vídeo y nos vamos vamos al lado de la vida del tren a hacer el entrenamiento y os cuento esta historia la historia del porta herramientas que lo dio todo lo dio todo ya estamos aquí después de un kilometrillo y 200 metros trotando a 5 20 el kilómetro soltando piernecillas soltando las piernecillas de ayer de las 5 horas y 25 minutos de bicicleta en el gran fondo aberto contador la verdad que lo disfrutamos barbaridades ya lo sabéis los que visteis los anteriores vídeos el de la carrera el de la marcha y el análisis después con la comida de recuperación bueno ya estamos aquí con nuestro porta equipajes es porta equipajes digo yo porta herramientas roto lo dio todo es la metáfora es la inspiración ayer cuando estaba yo en mitad de la marcha me adelantó al gran el gran alberto contador ahí como iba madre mía como iba ya casi 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 empezando a subir el col de el col de rates nos adelantó con un rayo ganador del tour de francia ganador del giro de italia ganador de la vuelta a españa se nota la calidad aunque ya no esté en evidentemente en el nivel que estaba cuando cuando ganó las tres grandes pero el que tuvo retuvo como decía un amigo mío como decía un amigo mío a las 10 de la mañana en el parque de una discoteca el que tuvo retuvo esto lo que vengo a decir yo que el que tuvo retuvo y está este porta herramientas es la metáfora de decir ayer me adelantaron muchos corredores muchos ciclistas veteranos más veteranos que yo y seguían ahí pedaleando ayer me adelantó alberto contador como un rayo hacia arriba y seguía ahí pedaleando y nosotros seguimos aquí al lado de la vía del tren en nuestro camino de tierra favorito con chat y vaya al fondo las veces que habremos venido aquí a entrenar y seguimos aquí entrenando y intento coger la inspiración de estas cosas pero de que sirva de metáfora pues del gran por ejemplo carlos soria en las montañas de el gran también sebastián álvaro haciendo documentales al filo de lo imposible del gran ramón portilla que sigue ahí subiendo montañas también ya se ha jubilado del trabajo y sigue subiendo montañas entonces perico delgado ayer también en la marcha no lo vi no tuve la suerte de verlo pero como iremos algún día a correr la perico y ya a la sierra de madrid esperar a que me firme el libro que me regalaron este verano que me regalasteis este verano ese firmo de ese libro de perico delgado entonces bueno todos estos grandes corredores como martín fizz que sigue corriendo carreras a un nivel impresionante como como no decir el gran reyes esteve 218 en el maratón de valencia el año pasado corredores ya veteranos corredores que ya hicieron en su momento grandes cosas pero que siguen ahí siguen ahí luchando siguen ahí en la brecha y esto es lo que a mí me inspira y lo que yo también intento transmitir desde desde mi desde mi canal como corredor popular que he sido y que sigue siendo pues transmitir esto no que igual que el porta herramientas este lo dio todo ayer hasta ayer hasta final hasta romperse ya por definitiva romperse pues nosotros tenemos que seguir dándolo todo siempre hasta el final y cuando pues se rompe compramos otro y ya está porque esto se puede reemplazar y compramos otro y ya lo vamos a comprar esta tarde pero pero las personas tienen una vida y hay que exprimirla como hemos exprimido nosotros este porta herramientas hay que exprimirla hasta el máximo y si realmente te gusta lo que haces sea ir en bicicleta o sea correr o sea lo que sea que hagas en la vida o subir montañas si lo haces porque lo amas y esto es lo que yo siempre he querido transmitir en este canal en tema de la comida lo que pasa es que mucha gente pues no lo entiende que están fanatizados pero bueno esto es otra historia en el tema de la comida en el tema de los entrenamientos en el tema de lo que sea has de amar lo que haces si no amas lo que haces si lo haces sólo por el resultado si lo haces sólo por ganar el tour de francia o si lo haces sólo por ganar dinero o si lo haces sólo por ganar fama o si lo haces sólo para perder 20 kilos esto es muy pobre por lo menos para mí yo creo que las cosas hay que hacerlas en la vida porque las amas entonces cuando tú amas estar aquí al lado de los naranjos al lado de la vía del tren viendo el cielo este azul que hoy está en xativa cuando amas esto no el dejar la mochila aquí en el tendedero este esto lo guardamos para tirarlo luego al contenedor ya lo hemos enseñado vamos a pegar un traguillo de isotónico me tiene que haber hecho más me tiene que haber hecho medio litro 350 no tendremos suficiente pero bueno bien lo dejaremos aquí llevamos una barrita por si acaso nos entrará hambre estamos en ayunas estamos en ayunas y la gente dirá por por qué estás en ayunas porque estás en ayunas pues porque hoy el anillo me decía que tenía que dormir tenía que dormir a día de poder de saúl me dice majarek tienes que dormir más ayer te levantaste a las cuatro y media de la mañana para estar a las seis en oliva tienes que dormir y estaba durmiendo hasta las ocho de la mañana y entonces si ahora yo desayunara si hubiera desayunado tendría que salir a entrenar a las once y media o a las doce de la mañana y no es plan entonces por eso no desayuno por eso estamos en ayunas sólo con la comida de ayer y esto es parte del entrenamiento de hoy que luego contaremos cuando nos pongamos a entrenar pero para terminar ya con la metáfora ésta de la de la del porta equipajes digo yo el porta maletas no siempre me acuerdo de las alforjas cuando íbamos en viaje en bicicleta hacíamos rutas en bicicleta con mi bicicleta de mountain bike la especialista hard rock uno porque luego me compré la especialista hard rock que era la hija de esa especialista hard rock la primera que tuve me la compré en los años bueno se la compró mi hermano y luego se la compré yo a él y la compartimos durante muchos años eso fue en el año 93 94 y luego me compré ya en el año 2011 o 2012 me compré una especialista hard rock también pero que ya era la hija entonces lo que vengo a decir con esto de las bicicletas también que hemos siempre en la vida intentado exprimir las cosas al límite bicicletas el clio el porta herramientas todo lo que hemos tenido que como estas zapatillas que no me acaban de gustar mucho las propel v v4 creo que son no me acaban de apañar pero las estamos exprimiendo en este tipo de rodajes dijéramos suaves vale que vamos a hacer hoy entonces la metáfora es que hay que exprimir la vida y si realmente te gusta lo que haces y llamas lo que haces te da igual pues imaginaros contador ganador del tour de france ya no está para ganar pero sigue ahí a un nivel altísimo porque al ritmo que nos adelantó esto lo que yo vengo a decir es que evidentemente que yo por ejemplo como corredor popular ya no estoy para ir a una carrera popular y ganar como ganaba hace 20 años estaba mirando yo para apuntarme a alguna carrera popular el día 9 de octubre estoy intentando llenar estoy intentando llenar los 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 días del plan vale que están vacíos esta mañana cuando me levantaba estaba llenando ya los primeros días y entonces digo el 9 de octubre siempre yo corría una carrera o bien cuando se hacía la volta pego a chenoves el 9 de octubre o luego ya cuando se hacía la volta de roglá que se hace también el 9 de octubre roglá corberá yo ya no estoy para ganar ese tipo de carreras porque ahora hay corredores mucho más rápidos que yo y con 20 años menos que yo lo que vengo a decir es que aunque ya no estemos para ganar ese tipo carreras podemos estar corriendo las manteniendo un nivel de forma arreglo a nuestra edad manteniendo el fondo porque el fondo lo tenemos y eso se puede mantener durante muchos años aunque el ritmo rápido pues es lo que más cuesta ya no lo mejor ya no lo tenemos pero el fondo lo podemos tener tenemos otras cualidades que no teníamos en aquella época pues de tranquilidad de asimilación de saber gestionar las carreras todo esto y disfrutarlo aunque tengamos 49 años no y esto es la inspiración la inspiración de estos grandes corredores que os he dicho y montañeros carlos soria ramón portilla sebastián álvaro reyes esteve martín fizz el gran alberto contador perico delgado fueron grandes campeones y grandes en su actividad pero siguen ahí siguen ahí siguen ahí y esto es como el porta herramientas que ha seguido ahí hasta el final dándolo todo y esto es lo que yo quiero transmitir en este vídeo pero sobre todo en este canal no que hay que seguir ahí si amas lo que haces por eso hay que amar lo que haces no hay que hacer las cosas por lo que nos va a aportar en cuanto a lo que sea no hay que hacer las cosas porque las amas porque te gusta lo que haces si te gusta lo que haces si lo que no se puede es pretender hacer algo durante muchos años algo que es que te ha de gustar y has de amar cuando deja de haber resultado deja de hacerlo por eso grandes campeones luego después de terminar su trayectoria como corredores o como lo que sea futbolistas lo que sea luego hacer ahí se echan a perder se echan a perder físicamente y de todo porque no amaban lo que hacen sólo lo hacían por el resultado entonces si uno realmente disfruta la actividad y lo que hace le da igual que dar el primero cuando ganaba el tour de francia que ahora pues ya no está tan delante pero sigue manteniendo sigue manteniendo el espíritu de lucha de hacerlo lo mejor posible dentro de sus posibilidades actuales de edad de 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 vida porque la vida es un ciclo que sube y luego empieza a bajar pero si tú siempre estás intentando dar lo mejor dentro de tus posibilidades siempre estás ganando vale siempre estás ganando por eso están las categorías de edad porque te puedes seguir motivando aunque ya no estés en el top de delante pero estás en tu top de tu edad que al final realmente es lo que es lo que es lo cierto porque tú no puedes competir con gente que tiene 30 años menos que tú en mi caso no yo creo que queda bastante claro pero la enseñanza de esta primera parte del vídeo antes de ponernos a hacer ahí los 10 minutos de técnica de carrera que os dejo aquí arriba porque es muy importante la técnica de carrera por lo menos yo siempre la hago dos veces a la semana en los días estos de 10 12 kilómetros 15 kilómetros cuando tengo más tiempo siempre 10 15 minutos de técnica de carrera hay que hacer porque es técnica de carrera además es fuerza dinámica y además es también estiramiento dinámico y es son muchas cosas estos ejercicios que voy a hacer yo ahora y no son muchas cosas por eso hice ese vídeo para que la gente lo hiciera también porque eso también te mantiene joven en lo que es el entrenamiento y es de esto se trata no de exprimir las cosas hasta el límite pero de hacerlo bien porque si tú tratas bien las cosas como nosotros tratamos bien el clio pues el clio nos ha durado 20 desde el año 1999 25 años como tratamos bien la bicicleta le cambiaremos la rueda le ponemos una rueda nueva y nos durará muchos años como tratamos bien las bicicletas especial y ser hard rock pues ahí las tenemos en perfecto estado de revista y como hemos tratado bien el porta herramientas pues nos ha durado cuatro años nos ha dado un buen servicio ahora cuando terminemos el entrenamiento lo tiraremos a un contenedor esta tarde nos compraremos uno que ya lo tenemos mirado y seguiremos adelante haciendo nuestras rutas en bicicleta haciendo nuestros entrenamientos y preparando el plan porque ya estamos preparando el plan y buscando una carrerita para el día 9 de octubre que ya la tengo porque si no eran cinco semanas demasiado tiempo sin competir demasiado tiempo sin forzar al límite quedan cinco semanas para la media baratón de valencia y se hubiera hecho demasiado largo sin ponernos el dorsal vale entonces como decía en una entrevista greg lemón decía si te gusta le dijo a bing negar si te si amas el ciclismo a más competir le dijo el otro día greg lemón a bing negar si amas el ciclismo a más competir entonces nosotros amamos también ponernos el dorsal y nos vamos a subir al tren de la volta peo del 9 de octubre de rogla corberá vamos a ir el 9 de octubre a correr la volta peo a rogla corberá a recordar viejos tiempos pero eso ya haremos un vídeo llegado el momento ahora vamos a dejar la cámara en el huevo cargador hacer nuestros ejercicios de técnica comenzar el entrenamiento y a mitad de entrenamiento cuando esté la batería cargada os explicaré por qué vamos a hacer hoy esto y no hacemos otra cosa y un poquito la asimilación la asimilación de las 5 horas y 25 minutos de ayer todo todo con ilusión todo motivado y todo a disfrutar de este domingo que hace un tiempo extraordinario después de todo el calor que hemos pasado este verano extraordinario después de la lluvia que nos cayó ayer durante dos horas de carrera y vamos a disfrutar en correr con la tierra así mojadita esto es un privilegio una vez más y hay que disfrutarlo hay que saber valorar las cosas de poder estar aquí un domingo a las 9 y 34 minutos 22 de septiembre ya disfrutando y preparando nuevos proyectos después de la carrera de ayer después del fondo de ayer ya estamos pensando en el 9 de octubre estamos pensando en la media maratón de valencia en el plan en el doblete vamos 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 qué espectáculo madre me guau ya te iba a ir la sarre verniza esto es cuatro kilómetros 4 42 118 117 pulsaciones hoy nos hemos puesto la banda de pecho porque queremos tener pulsaciones perfectas queremos saber exactamente si estamos bien recuperados a nivel de cardio del gran fondo de ayer fueron 5 horas 25 minutos de actividad y hay que saber si hemos asimilado hay que saber si hemos asimilado pero antes antes quiero hacer una aclaración he dicho antes que greg lemon la decía unas declaraciones a bien negar que si amas el ciclismo si te gusta el ciclismo te gusta competir no lo dijo greg lemon greg lemon el gran corredor americano dijo otras cosas el que dijo esto fue bernard y no siempre los confundo corrieron en el mismo equipo en aquellos tours míticos de los años 80 entre greg lemon y y bernard y no greg lemon fue el sucesor de bernard y no le quitó el trono le quitó el trono le quitó el trono le quitó el trono esto lo dijo bernard y no porque esta semana son los mundiales de de ciclismo de todas las categorías y bing negar no va al mundial pogacar sí entonces decía bernard y no dice bing negar no ha vuelto a competir prácticamente desde el tour y al final pogacar está todo el año compitiendo prácticamente desde que empieza la temporada hasta el final ama competir pogacar sin embargo bing negar pues la verdad que el hombre con el accidente que tuvo y tal este año ha competido poco el tema es esto el tema es que estábamos diseñándonos el plan después de haber hecho los días importantes que ya los teníamos apuntados estábamos apuntándonos los entrenamientos entre semana y el día 9 de octubre aquí en la comunita valenciana es fiesta el día de la comunita valenciana entonces cinco semanas eran demasiado sin competir sin ponernos el dorsal hasta la media maratón de valencia y bueno pues influenciado también un poco por estas declaraciones del gran bernard y no pues dije vamos a correr también la vuelta pego a rogla me traerá buenos recuerdos y motivación esto es enseñanza tengo ganas de ver a a pogacar la semana que viene en el mundial y a ayuso en diferentes equipos a ver si hay uso de plantarle cara tengo ganas de verlo bueno está fuerte ayuso acaba de ganar una contrarreloj está fuerte me gustaría que le plantara cara me gustaría confío en ello bueno dicho esto sobre el entrenamiento de hoy porque estamos haciendo hoy estos 10 12 kilómetros suaves a 440 por bajo de 120 pulsaciones siempre digo siempre digo siempre digo el corredor son 5 componentes 5 componentes son el corredor esto el día que escriba un libro si no me lo plagian antes lo escribiré 5 componentes la mente que lo domina todo la mente el espíritu el espíritu que es lo que te lo que te empuja lo que te sale de dentro luego tenemos las energías las energías que se sacan de los alimentos y de la ilusión pero por mucha ilusión que haya si no hay alimentos no hay energías luego ya ahí va el tren luego ya hay gente que come mucho tiene muchos alimentos pero como no tiene ilusión todo esto se diluye como un azucarillo hay que alimentarse pero también tener ilusión y eso sale del espíritu la ilusión dicho esto quedan dos componentes uno es el cardio que es el que estamos analizando hoy que está bien que está en su sitio después de esas 5 horas y 25 minutos de ayer de caña no caña a tope pero caña de fortalecimiento y está bien está bien si no estoy hablando si no me pongo a hablar a 440 voy por bajo de 120 cuando hablo ya pues se suben las pulsaciones evidentemente pero está bien el cardio está recuperado y luego el quinto elemento una película esta de Bruce Willis el quinto elemento son las piernecillas los músculos básicamente los músculos están perfectos también no han dejado secuelas no hay destrucción muscular estamos finos estamos finos como se dice entonces una mente pensante dirá mascarei porque no haces hoy más calidad si estás al 100 de todo estás bien recuperado bien no no las energías los depósitos de las energías los depósitos de las energías están en reserva ayer consumimos 3.100 calorías 3.100 calorías casi 3.200 casi 3.200 en las 5 horas y 25 minutos 3.000 calorías más de 3.000 calorías es una barbaridad como pensando que solo solo hicimos luego una comida ¿eh? los espaguetis estos con bacon chorizo y jamón estos espaguetis no me proporcionan 3.000 calorías y estamos siempre al límite no tenemos reservas entonces era necesario dormir también no podíamos cenar por lo tanto hoy estamos limitados nuestra limitación no es ni la mente ni el espíritu ni las piernas ni el cardio está todo perfecto nuestra limitación hoy es llenar los depósitos o en su caso no vaciarlos del todo porque si nos ponemos ahí a meternos ahí a 4.20 hacemos un entrenamiento progresivo que podríamos hacerlo por las piernecillas y la ilusión podríamos hacer un entrenamiento progresivo pero vaciaríamos el tanque de energía que está casi en reserva necesitamos la comida de hoy comida almuerzo de hoy cuando lleguemos a casa y la cena de esta noche y el almuerzo de mañana con esas tres comidas mañana por la tarde a picar en la mina mañana por la tarde toca picar en la mina mañana del gimnasio duro mañana tres horas de gimnasia de fortalecimiento dura casera y esto es lo que toca mañana lunes y hay que empezar la semana con energía no con los depósitos vacíos por querer haber hecho hoy un entrenamiento que no podemos hacer porque tenemos los depósitos en reserva ayer lo que comimos de espaguetis fue para reponer solo la vida las calorías que necesitamos para la vida normal las 3000 de más las 3200 esas extra de las 5 horas esto no lo tenemos eso se fue y entonces tenemos el tanque en reserva y esto es la percepción del corredor veterano de saberlo de saber frenarse y esto es la enseñanza de la segunda parte de este vídeo que no es solo la ilusión el espíritu tiene ganas de lucha pero el tanque de energía el tanque de gasolina está en reserva necesita 3 llenados almuerzo de hoy cena de esta noche almuerzo de mañana eh para mover mañana a picar si no respetamos esto y esto es gran enseñanza si no respetamos esto no se asimilará el trabajo de ayer porque el trabajo de ayer se asimila no solo con el cardio y yendo hoy suave de cardio y yendo hoy suave de piernas no el trabajo también se asimila llenando los tanques de energía porque si no llenas los tanques de energía que pasará que faltarán nutrientes para rellenar todas esas cosas y cuando empiezan a faltar nutrientes y empiezas a entrar en déficit entonces empiezan a venir los problemas empiezan a venir las lesiones musculares empiezan a venir las roturas fibrilares porque no llenaste los músculos de nutrientes esto es gran enseñanza esto no lo ponen en los libros esto es la experiencia después de exprimir el limón hay que llenar el limón si no lo llenas empiezas a tocar la cáscara y cuando empiezas a tocar la cáscara y el limón ¿sabéis lo que pasa? que se desbotifarra como las botifarras cuando las metes en el fuego que hacen plop y revientan y se echa a perder la botifarra porque se desbotifarró el músculo gran enseñanza 5 componentes del corredor la energía la energía hay que llenar los tanques todo lo demás está perfecto de ayer músculos corazón espíritu, cabeza todo perfecto pero soy un pesado si hay una cosa que está baja la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil puedes tener 4 eslabones perfectos y uno a punto de romperse está a punto de romperse está al límite todo arreglas de nada te sirven los 4 otros no sirven de nada porque se rompe la cadena entera esto es esto es una cadena entera no es un solo cosas parceladas si no entiendes el corredor como una cadena entera estás acabado si no entiendes el corredor como una cadena entera estás acabado porque el corredor siempre se rompe por el eslabón más débil cada uno tiene el suyo cada uno tiene el suyo gran enseñanza entonces por eso estamos aquí hoy rodando a 4'38 soltando piernecillas disfrutando y mañana a picar en la mina esta es la gran enseñanza que después de ayer después de la tempestad siempre tiene que venir la calma esto es ley de vida esto es el universo después de la tempestad de ayer hoy calma y mañana otra vez a picar en la mina y ahora pues nada a acabar de disfrutar de estos últimos kilometrillos y nos vemos nos vemos al final del entrenamiento esto se acaba amigos se acaba el entrenamiento lo hemos disfrutado y ahora 10 kilometrillos a 4'33 el último y ahora paramos ya paramos y guardamos esto tarda en guardar siempre bueno las sensaciones que es lo importante al fin y al cabo luego analizaremos datos pero las sensaciones son que que estamos de categoría pero nos falta energía y ahora los datos los datos del entrenamiento ahí estás tú historial actividades 10 kilometrillos 47 minutos carga, carga, carga a 4'44 el kilómetro de categoría estadísticas 118 pulsaciones de media 4'44 cadencia 179 y ya está cadencia 179 cadencia 179 lo importante 4'44 el kilómetro rodaje suave suave por bajo de 120 pulsaciones esto con la temperatura actual en estos momentos siempre digo esto es arreglo a mi son datos míos no son datos que sirvan para todo el mundo cada uno ha de tener sus parámetros este parámetro mío de saber que cuando saco medias de 4'40 y tantos en rodaje suave suave por bajo de 120 de pulsaciones en este caso 118 es que estamos de categoría y que el entrenamiento de ayer dijéramos duro de lo que sea duro de ritmo duro de fondo duro de lo que sea de fuerza que el entrenamiento duro de ayer se ha asimilado en el tema del cardio vale entonces esta es la conclusión la conclusión es que hemos asimilado el entrenamiento duro de fondo de ayer si tuviéramos las pulsaciones disparadas cada uno evidentemente a sus rangos habrá uno que lo tendrá a 140 otros a 130 otros a 120 otros eso es indiferente pero si tú tienes hoy después de haber hecho ayer un gran entrenamiento tienes hoy las pulsaciones disparadas a este ritmo suave que lo que para mí suave 4'44 a lo mejor para otros suave es ir a 5 si tienes las pulsaciones disparadas y esto es la gran enseñanza de esta última parte del vídeo si tienes las pulsaciones disparadas significaría si hoy hubiéramos sacado una media de pulsaciones de 125 significaría que no hemos asimilado el entrenamiento de ayer que tenemos que descansar que estamos alterados que hemos sacado por bajo de 120 con esa temperatura que hace que hace calorcillo si estuviéramos en invierno hubiéramos sacado 115 114 yo creo que se entiende que al final cada uno tiene sus rangos pero el tener esas referencias de decir cuando haces un entrenamiento duro el día antes al día después haces un suave si las pulsaciones están bajas cada uno lo que significa bajo para él es que el entrenamiento sea asimilado a nivel de cardio si luego las sensaciones en las piernas son buenas si la mente está bien el espíritu está de categoría y sólo notas que te falta energía vital que te falta power fuel llamémoslo como queramos entonces esto esto como yo ya lo sabía que me iba a faltar fuel por eso yo ya salió de casa con la idea de que íbamos a hacer 10 km más el ida y vuelta de chat y va aquí que al final son 12 y volvemos a casa nos hacemos una buena sesión de estiramientos con un buen recovery bien cargado de proteínas y de hidratos de carbono con un plátano y entonces ya empezamos la no la recuperación sino el llenado de los tanques porque estamos recuperados a todos los niveles menos al nivel energético de fuel de power de como queráis llamarlo vale dependiendo del videojuego de la máquina que jugáramos porque en unas máquinas de los recreativos ponía fuel en la otra ponía power y en la otra era la vida pues esto es que estamos en la zona roja de la maquinita vale nos han dado ahí muchas hostias y tenemos el muñequito ya en rojo si nos dan un par más game over vale game over de fuel y cuando se acaba la gasolina del videojuego de la formula 1 pues el coche hace muuuu y se para y las ruedas están perfectas el motor está perfecto la cabeza del piloto está perfecta pero se ha acabado el tanque de gasolina es importante el tanque de gasolina tenerlo lleno entonces lo tenemos en reserva vamos a llenarlo nos vamos a casa y lo llenamos esta es nuestra misión a partir de ahora en las próximas 24 horas llenar el tanque de gasolina para mañana por la tarde picar en la mina con el pica pica lleno de gasolina así que nos vamos a Xativa a llenar el tanque de gasolina soltando piernecillas que están fresquitas hombre joder las piernas están perfectas estamos a tope solo tenemos que llenar el depósito energías para el Clio vamos a despedirnos compañero hemos estado cuatro años juntos pero llegó el momento de la despedida la metáfora del la metáfora del porte equipajes ahí te quedas todo tiene un principio y un final pero si has dado todo en la vida si has dado todo en la vida ya te quedas satisfecho el porte equipajes una vez más el porte herramientas lo ha dado todo y entonces puedes estar tranquilo y satisfecho y esto es la metáfora de el porte herramientas que si lo das todo en la vida sea lo que sea lo que seas lo que importa es darlo todo siempre hasta el final hasta el último día entonces puedes mirar a Shattiva y decir lo hicimos bien hicimos bien el trabajo hicimos lo que teníamos que hacer en la vida y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo